Bien, pasando a otra de las áreas que es también de suma importancia para que la gente, el vecino, tenga la información de este cierre de gestión, debo decir que en finanzas las deudas están corrientes dentro de los 30 días de la recepción de las facturas. No hay ningún compromiso de pago que el próximo Ejecutivo tenga que salir a salvar de manera urgente. Que esta gestión deja 3.600.000 pesos en plazo fijo para la terminación, la culminación de la obra en ejecución del centro de día. Deja más de 13 millones de pesos en la cuenta de Caldeña para el pago del anticipo que corresponde a la empresa constructora. El compromiso de Nación está asumido. La documentación presentada y el expediente de pago de ajuste o actualización de este anticipo ya está en el circuito de pago, anunciado ayer por la Secretaría de Vivienda. Otra cuestión que va a quedar también son 2.500.000 pesos en disponibilidad. Esto quiere decir dinero en distintas cuentas sin afectación. Bien, ahora, por supuesto, y para poder ir cerrando, voy a comentar lo que tiene que ver por ahí exclusivamente con el proyecto Caldeña. Después ustedes me harán las preguntas que deseen, ¿sí? Sobre todo, no sobre un tema, sobre lo que ustedes consideren. El tema de Caldeña, tengo que contarles un poquito cuál fue la historia para entender por qué la voluntad de esta gestión de estar hasta el último día gestionando el beneficio para los vecinos de Realicón en cuanto a las viviendas de Caldeña. En agosto de 2017, el 17 de agosto de 2017, se presentó el proyecto de urbanización Caldeña en el Auditorio del Centro Cultural. De agosto a noviembre de 2017, se realizó la apertura de las inscripciones a Caldeña a través de la web municipal o presentando planillas solicitadas en mesa de entradas de la municipalidad. Del 9 al 12 de enero de 2018, se realizaron cuatro reuniones informativas con los 420 inscriptos en Caldeña. En enero, febrero y marzo de 2018, se presentaron los formularios de registro de la propiedad inmueble más documentación solicitada para completar la inscripción al proyecto Caldeña. En octubre del 2018, se lleva a cabo la licitación con la empresa constructora. En marzo de 2019, se reciben la factibilidad técnica y financiera del proyecto. O sea, el proyecto estaba en condiciones. El 30 de mayo de 2019, después de las elecciones, llega la aprobación total y definitiva del proyecto Caldeña en Nación. En 10 de octubre de 2019, se firma el convenio en Nación, Municipalidad, Empresa Constructora y Secretaría de Viviendas de Nación. El 25 de octubre de 2019, se solicitó a 208 inscriptos que habían presentado previamente la documentación a que actualicen la documentación de los ingresos. Trámite que se cerraba tenía como... El 25 de octubre de 2019, se solicitó a 208 inscriptores de la Comunidad 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 de la